¿Cómo mejoro? Desde que te hayas hecho esta pregunta empieza el sendero del mago con su magia y gracia para que veas no sólo cambios positivos en tu personalidad, sino también alrededor vuestro para tu mayor bienestar y aprendizaje de la vida en una existencia eterna que espera por la estrella y hermosa joya que inicia su proceso del despertar. Baja el volumen a tus defectos cada día hasta que desaparezcan y no los justifiques más, porque eres el único responsable de lo que deseas manifestar y entregar. Cambia de hábitos y no dejes tiempo para el ocio y la pernicia, pues el tiempo es relativo, pero seguro si es que cada segundo que pasa no vuelve y mucho menos las oportunidades que tocan a tu puerta o se asoman por tu ventana. Suelta las amistades tóxicas y que envenenan tu alma, porque la sinergia positiva te impulsa a grandes logros y maravillosos momentos si estás dispuesto a una vida más colorida y alegre. Autoevalúate antes del descanso en la noche sobre tus actos y nuevos pasos hacia el cambio y la renovación de tu ser, para que tu alma vuele alto y siga en búsqueda de un mejor mañana instruida por los maestros de las alturas y de los ángeles que te inspiran tu mejor versión. Cada mañana levántate con optimismo y seguridad que algo grandioso te ocurrirá para tu mayor bienestar. Y así empezarás a cultivar y conocer el poder del secreto de atracción para tu evolución no solo en la materia, sino también en lo que concierne a tu alma y estado de conciencia. Cuida tu verbo y palabras, porque el universo no discrimina si lo que dices es en broma o de verdad, porque con ellas ellas y precipitas tu futuro y la recompensa o cobro de los sonidos que armonizaron tu entorno o entorpecieron tu progreso. Visualízate que cada día eres mejor y recuerda siempre el valor de la humildad, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchos serán mejores que tú y viven en mejores condiciones físicas, pero eso ya no te importa, porque eres consciente, yo soy mejor que antes y todo lo puedo con Dios. Namasté.